Llevamos un tiempo solicitando esta reunión para poder hablar al máximo nivel. Entendemos que ha habido un cambio en las personas porque los nombramientos como presidente de ADIF y algunos altos cargos se han realizado a mediados de diciembre. Entonces, nosotros habíamos solicitado el día 4 de diciembre por la firma de cuatro consejeros de la Sociedad Alta Velocidad en la convocatoria de una reunión y, bueno, obviamente estamos esperando a que este plazo, porque tendrían un mes para contestarnos a esta petición, pero como entendemos que no ha habido presidente, no ha tomado posesión hasta mediados de diciembre, pues esperaremos hasta mediados de enero para ver si esta reunión se convoca con la rapidez que ya es necesaria.